Listo, entonces, iniciamos con el webinar de hoy, 18 de agosto de 2023. Hoy estamos con el profesor Carlos Arturo Martínez García, licenciado en Ciencias de la Educación de la Especialidad en Biología y Química y Química Farmacéutica. El profesor actualmente tiene una maestría en Química e Ingestión Integrada de Calidad, Seguridad Industrial y Medio Ambiente. A su vez, el profesor tiene un recorrido muy amplio en el sector farmacéutico y tiene experiencia en docencia universitaria en ciencias básicas biomédicas y para ingeniería, ciencias clínicas y espacios académicos relacionados con la seguridad industrial y gestiones de la calidad. Entonces, buenas noches, profe. ¿Cómo se encuentra el día de hoy en esta noche de viernes? Sebastián, muy buenas noches. Un cordial saludo para todos y todas. Pues es un alto privilegio poder tener personas el día de hoy para dar a conocer un poco acerca de un tema importante que vamos a tratar. Entonces, muchas gracias por tu saludo. Yo me encuentro muy bien y dispuesto a poder compartir con nuestros oyentes este tema que hemos preparado para el día de hoy. Listo, entonces, bueno, en primera instancia, quiero comentarles que estoy en representación de la Escuela de Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad del Politécnico Gran Colombiano. Como le comentaba a Sebastián, es un alto privilegio para nosotros poder contar con ustedes el día de hoy, sobre todo para tratar una temática que desde el programa en gestión de la gestión de la seguridad y salud laboral hemos venido trabajando al interior de la estructura curricular del programa, también algunos tópicos importantes que hemos considerado para poder investigar alrededor de él y también al interior de nuestros espacios académicos, principalmente de nuestros módulos de formación que tienen un componente interesante y que trasciende a todos los sectores económicos con sus respectivas actividades económicas acá en Colombia. El tema que vamos a tratar el día de hoy se fundamenta en unas reflexiones y herramientas para el autocuidado en los ambientes laborales y también para la vida cotidiana. Colombia en estos días ha vivido algunos momentos que hemos considerado unos momentos álgidos en temas de seguridad, en temas relacionados con el mismo comportamiento de la naturaleza en la región de Andina, principalmente en el centro del país, también hacia los llanos orientales y un poco hacia la parte occidental, acabamos de vivir un momento de comportamiento natural alrededor de unos movimientos terúlicos, unos movimientos sísmicos que consideramos clave para poder articularlo con la temática del día de hoy. Quiero presentarles un saludo en nombre de nuestra coordinadora académica del programa en gestión de la seguridad y salud laboral, la ingeniera Marta Yanet Sifuentes Izquierdo, quien les envía un cordial saludo y que los invita a conocer nuestro programa y también a poder reflexionar sobre este tema importante del autocuidado. Para comenzar, entonces, yo quiero abordar una definición universal y esencial sobre lo que es el autocuidado y me quiero fundamentar principalmente en algunos autores que nos han llevado a conocer esa definición de autocuidado, que precisamente está integrado a la vida cotidiana en todo lo que nosotros hacemos en nuestras labores o todo lo que hace una persona en cualquier parte del mundo. Pero también está relacionado con la satisfacción de aquellas necesidades, especialmente que están asociadas al concepto de salud. Hay una definición que Colombia ha acogido de manera importante y es aquella que se deriva principalmente de la Organización Mundial de la Salud como ese ente rector en el ámbito internacional para poderla definir como ese conjunto o ese máximo grado de bienestar que cada uno de nosotros puede llegar a tener en el contexto físico, es decir, la salud que acompaña nuestros sistemas, también en el componente mental y entonces desde nuestra escuela de psicología, se habla de un componente importante en toda persona que es la salud mental y también de todos aquellos aspectos que tienen que ver con el entorno, con aquellos lugares que nosotros frecuentamos, los lugares que nos rodean en el ámbito laboral, en la cotidianidad y también en el hogar. Consideramos que el cuidado es una necesidad fundamental y vital, ya que todo aquello que llega a ser esencial para el ser humano debe ser un componente que debe estar presente en el día a día. Cuando nosotros hablamos de cuidado, no solamente lo vamos a ver en ese contexto que tiene que ver con el entorno que nos rodea, sino también en poder garantizar que nuestra salud y nuestra integridad se pueda mantener intacta, como lo dice Virginia Anderson en su definición y en donde incluye también el concepto de bienestar. Y finalmente, la palabra cuidado afecta a toda la vida humana, a la mente y al cuerpo. Alba, en el año 2015, abordó este concepto biopsico-social para poder hablar del cuidado de una manera integral y poder analizar al ser humano, al individuo, a la persona, con una salud física, con una salud integrada de sus sistemas, con un pensamiento sano, fortalecido en el positivismo, en aquellas acciones que nos van a permitir justificar nuestra existencia y también en aquellos aspectos que tienen que ver con el entorno. En ese orden de ideas, entonces, esa definición de autocuidado la integramos en este párrafo que lo voy a leer literal. Se entiende como autocuidado a las prácticas cotidianas para cuidar la salud y estas prácticas son destrezas aprendidas a través de toda la vida con el objetivo de prevenir la enfermedad. Si bien es cierto, nosotros gozamos de este máximo grado de bienestar, es posible que la cotidianidad nos pueda restar un poco acerca de ese porcentaje al 100% que nosotros denominamos salud. Entonces, puede ser que un domingo a las 7 de la noche, después de unas jornadas laborales, a estas alturas de la semana, nosotros no podamos llegar a decir que estamos al 100%, pero es posible que podemos compensar ese agotamiento físico, el agotamiento mental que pueda llegarse a presentar con una satisfacción que va a estar asociada al cumplimiento de la labor de la mejor manera, a la satisfacción personal que puede llegar a dar, haber realizado un buen trabajo, a las buenas interacciones que pueda tener con mis pares académicos, con mis líderes, con mis compañeros de trabajo y por ende con mi familia que me lleva a poder desplegar toda esa definición de autocuidado. Esta definición, entonces, nos habla de unas prácticas que más que prácticas son destrezas que va aprendiendo el ser humano. Algunas de ellas nos las enseñan en nuestro hogar. Son adquiridas de los mayores, por ejemplo, papá, mamá, abuela, tío, puede ser el hermano mayor, inclusive, o puede ser una persona que tenga muy bien fortalecido este concepto, también puede incidir o trascender de una manera importante para que nosotros lo podamos aplicar. Quiere decir, de acuerdo con esta definición, que el autocuidado también es aprendido. Yo puedo conocer o puedo recibir de otras personas esas destrezas que me van a permitir garantizar un muy buen estado de salud y además de esto, poder prevenir la enfermedad. Acá quiero detenerme un poco y hablar acerca de lo que en nuestro programa en gestión de la seguridad y salud laboral tratamos de llevar como máxima en cada uno de los módulos y es poder garantizar que los ambientes laborales en nuestro territorio colombiano estén acompañados de esas destrezas que van a permitir que el autocuidado se convierta en una cultura en la cotidianidad de la persona. Por eso nuestra estructura curricular tiene un valor diferenciador con relación al resto de programas y es precisamente porque nosotros propendemos de manera integral por profundizar en ese concepto de salud. Bien, y acá entonces vemos nosotros todo un abanico de oportunidades, específicamente estamos observando cinco tópicos frente a los cuales nosotros podemos aplicar ese concepto de cuidado y también aplicarlo a nuestras vidas. Está el cuidado de uno mismo, el cuidado que yo tengo al desplazarme a mi sitio de trabajo, a mi sitio de estudios, o cuando de pronto debo realizar alguna actividad personal y voy a un supermercado, voy a una tienda, utilizo el transporte público y esto lo complemento con otros tipos de cuidado, específicamente cuatro en los cuales me quiero centrar en esta charla. El cuidado de la palabra. Cuando yo me expreso, nosotros lo aplicamos en todos nuestros módulos y es invitando a poder apropiar algo que se conoce con el nombre de comunicación asertiva. Allí, cuando yo aplico este concepto, estoy desarrollando el cuidado de la palabra. Cuando yo expreso mis ideas con las palabras apropiadas y en el momento oportuno, teniendo en cuenta el contexto y teniendo en cuenta las personas a las cuales me voy a dirigir, yo allí estoy aplicando ese concepto de cuidado de la palabra. También tenemos en cuenta el cuidado del entorno. ¿Cómo logro yo garantizar que el entorno en el cual me desempeño sea en el ambiente laboral, sea en el ambiente familiar? O sea, cuando departo con amigos, con compañeros, puedo cuidar el entorno a través de algo que se llama sostenibilidad. ¿Cómo logro yo garantizar que el entorno se encuentre protegido y pueda estar intacto para que las futuras generaciones puedan utilizarlo y puedan hacer provecho de ese entorno? ¿Cómo cuido, por ejemplo, la naturaleza? ¿Cómo impacto de manera positiva el medio ambiente reciclando? ¿Cómo hago la clasificación de los residuos domésticos en mi hogar de tal manera que esos residuos puedan llegar a su destino final y poder garantizar una salud ambiental favorable? También está el cuidado del otro. ¿Cómo propendo para que las personas también, dentro de mi entorno, puedan conservar un muy buen estado de salud? ¿Será que yo en el día a día trabajo en todo lugar al cual asisto por garantizar que las personas que estén a mi alrededor puedan disfrutar de ese estado saludable del cual yo gozo? ¿Un saludo, una sonrisa? Un buen trato lleva a que propenda por el cuidado del otro a que el otro se sienta muy bien y con esto nosotros podemos garantizar que la salud va a ser colectiva. No solamente me voy a preocupar por mi salud, sino por la salud de las demás personas. Y está el cuidado del planeta de una manera integral. Tiene relación con el cuidado del entorno en el sentido de que nosotros nos desplazamos por lugares bajo diferentes circunstancias. Cuando yo llego, por ejemplo, a un determinado lugar dentro de mi ciudad y al consumir cualquier tipo de producto, el residuo, el envase, lo llevo hasta el lugar frente al cual se ha desplegado toda una campaña para poder conservar el medio ambiente. Esto también ayuda a que el cuidado de todos estos componentes se puedan articular de una manera importante. Cuando voy, por ejemplo, a desarrollar alguna actividad turística, cuando voy a una playa, cuando voy al río, cuando voy a una quebrada, a una fuente de agua o cuando voy a un ecosistema natural, a un parque natural. ¿Cómo estoy manejando el recipiente que contiene el agua con el cual me voy a hidratar? ¿Será que soy consciente de que desechar directamente en un medio biótico este recipiente lo va a impactar negativamente porque van a tener que transcurrir cientos de años para poder obtener la biodegradación que pueden llegar a tener este tipo de recipientes que en su gran mayoría son considerados plásticos? Entonces, fíjense ustedes que acá tenemos todo un conjunto de componentes que nos llevan a mantener ese concepto de cuidado. Ahora revisemos uno a uno para poder establecer cómo al interior de nuestro programa de gestión de la seguridad y salud laboral lo abordamos. El cuidado de uno mismo, entonces, lo abordamos desde un documento que es la Carta de Ottawa que se refiere a un evento que se llevó a cabo en el año de 1986 y entonces ustedes acá están sacando una sumatoria y encuentran que ya vamos a tener casi 40 años de la emisión de esta Carta de Ottawa que la consideramos al interior de nuestros documentos de aprendizaje y en donde literal habla del autocuidado o del cuidado de uno mismo de la siguiente manera. La salud se produce cuando se devuelve a la gente el poder para efectuar las transformaciones necesarias que aseguren un buen vivir y se reduzcan las causas que atentan contra la salud y el bienestar. Yo voy a plantearles una situación que es común en la población colombiana y es precisamente porque nosotros a nivel de desarrollo de algunos sectores no contamos con un sector propio como el farmacéutico. Entonces, por eso a veces la cultura del manejo del medicamento no se lleva a cabo de la mejor manera de tal forma que a veces caemos en una mala práctica cotidiana denominada automedicación. Puede ser que experimentemos una simple cefalea porque de pronto no hemos consumido los alimentos a la hora que debe ser. Entonces comenzamos a tener algunas alteraciones que se pueden manifestar en algún tipo de dolor. Y entonces yo no le quiero dar mala fama en esta charla que estoy teniendo con ustedes a una molécula como el ibuprofeno que es utilizada a través de una venta libre que se hace de él. Y entonces usted puede ir a una droguería, puede ir a un supermercado, puede ir a una tienda de productos farmacéuticos y fácilmente consigue este medicamento de venta libre en Colombia que sirve, por ejemplo, para quitar un dolor tipo cefalea. El común de las personas no conoce que el ibuprofeno es una sustancia química destructora del riñón. Y hay personas que adquieren ese hábito de consumir ibuprofeno sin saber que es una molécula que puede en su momento ser beneficiosa y de pronto yo puedo agradecerle a ella que el hecho de haberla consumido me ha quitado mi cefalea. Pero puede ser que desconozca que si adquiero el hábito de consumirla con cierta frecuencia, a largo plazo yo puedo terminar siendo un paciente renal porque existe la tendencia a que el consumo habitual e indiscriminado de esta molécula me va a llevar a padecer una insuficiencia renal crónica. ¿Qué práctica de autocuidado o cuidado de uno mismo podemos llegar a aplicar en situaciones como esta? Entonces, por ejemplo, podemos abordar una terapia alternativa. Podemos tomarnos algo, una infusión de una planta o puede ser una tizana que de pronto me pueda entonar el sistema nervioso, me lo pueda poner en sintonía con lo que de pronto está haciendo falta en ese sistema nervioso y con esto puedo ir superando el dolor o de pronto puedo acudir a alguna esencia. Hay algunas esencias y hoy en día en los centros comerciales las vamos a encontrar que son, digamos, ampliamente comercializadas que nos pueden ayudar, entonces es posible que podamos utilizar un puntico de aceite esencial de lavanda aplicado acá en esta parte de la cien como suele mencionarse a esta parte de acá al lado de la parte orbicular de los ojos, ¿sí? Y aplicando allí dos punticos de aceite esencial de lavanda podemos inclusive superar situaciones de estrés que nos puedan estar llevando a experimentar una cefalea. Esto por plantear una de las tantas situaciones que podemos llegar a mencionar. También vamos a encontrar el cuidado de la palabra. Cuidar la palabra requería y requiere conocimientos que están ensamblados en algunos saberes que pueden estar representados en tradiciones. El vocabulario debe estar acompañado de un conocimiento del entorno en el cual yo me voy a dirigir como lo dice Rafael Gagliano quien es una de las personas que reflexiona alrededor de esto. Hay algunos términos que son utilizados en el argot popular de algunas regiones y entonces nosotros debemos ser muy conscientes de la manera como nos expresamos con las otras personas. Entonces, por ejemplo, ha sido una situación personal sobre la cual yo he trabajado fuertemente. Entonces, por ejemplo, yo soy de la costa caribe colombiana y entonces allá en nuestro medio, en nuestro argot popular utilizamos algunos términos que en la ciudad de Bogotá que es en donde yo vivo y en donde habito el día de hoy en día pueden llegar a ser ofensivos. Entonces, yo debo ser competente frente al cuidado de la palabra y saber actuar en contexto porque es posible que si yo utilizo un término que de pronto en la costa caribe puede llegar a ser jocoso o puede llegar a ser común en el vocabulario de las personas. Puede ser que acá en Bogotá no lo sea. Y entonces yo con esto estoy generando una sensación desagradable en las otras personas, puede ser que se sientan ofendidas y entonces acá estoy comenzando a generar un ambiente inapropiado que no lleva a que exista una adecuada salud mental para las personas que están en mi entorno o a mi alrededor. Entonces, el cuidado de la palabra es otro de los aspectos que nos permite poder generar esos ambientes tanto laborales como inclusive a nivel de las personas que no trabajan conmigo, sino que se han convertido en mis amigos con los que departo un fin de semana. Y entonces lo importante es que mi expresión, mi palabra, la terminología que estoy utilizando pueda favorecer ser un muy buen ambiente en términos generales. Vamos a encontrar también el cuidado del entorno. Y entonces acá inclusive hay algunas aseveraciones de antaño como esta de epíteto del año 35 después de Cristo. Y fíjense ustedes que él, y lo voy a leer textual, tal como él lo plantea, algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Esto es muy cierto. A veces nosotros encontramos que hay situaciones que se nos pueden salir de las manos, pero que nosotros debemos saberlas manejar alrededor de lo que es nuestro entorno. Solo tras haber hecho frente a esta regla fundamental y haber aprendido a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, serán posibles la tranquilidad interior y la eficacia exterior. Hay algunas situaciones en donde el entorno se puede tornar un poco hostil cuando no aplicamos esta aseveración que nos propone Epíteto. Fíjense ustedes cuántas veces no hemos confluido hacia un sitio. Entonces voy a presentar una situación que suele suceder en ciudades grandes de Colombia. Voy a subir para tomar el transporte público, pero resulta que hay tantas personas en una hora pico que de pronto puedo tropezar con alguna de ellas y de pronto la persona puede tener una reacción un tanto agresiva y puede protestar frente a ese tropiezo que de pronto no es intencional. Y entonces allí es cuando nosotros acudimos a algo que entre líneas deja Epíteto y es lo que se conoce como inteligencia emocional. Debo tener la capacidad de poder ofrecer una disculpa y decirle, señora, señor, escúseme. No fue mi intención y con eso seguramente vamos a encontrar una respuesta en donde la otra persona va a bajar un poco sus ánimos alterados y vamos a poder propiciar un buen entorno. Cuando nosotros respondemos de esa misma manera, es posible que se daña la atmósfera, se deja de respirar de una manera sana porque las personas comienzan a alterarse viendo la interacción negativa entre dos personas y allí la calidad de ese entorno saludable se comienza a perder. Y puede ser que no sea la otra persona quien reaccione de manera agresiva, sino que yo sea la persona que de pronto es tropezada y de pronto reacciono de una manera alterada, de una manera altiva. Allí es cuando la inteligencia emocional juega un papel importante y entonces es cuando yo, si reacciono de esa manera, pues obviamente me voy a contener o voy a expresarle esa inconformidad de una buena manera a la otra persona. Entonces no es lo mismo reaccionar diciendo, mire, a ver, ¿por dónde camina? ¿O será que necesita más espacio? Yo no, yo podría decirle, señora, tenga cuidado que me está tropezando. Sí, de esa manera yo estoy propendiendo por tener y cuidar un entorno y poderlo mantener de manera saludable. Miren acá, cuando nosotros hablamos del cuidado del otro, ¿de qué manera hay personas que necesitan de nuestro cuidado y de nuestro apoyo? Acá lo vemos con una reflexión de May que nos dice, el cuidado es el fenómeno constitutivo básico de la existencia humana. Su asimilación requiere el reconocimiento del otro como un ser humano. ¿Cuántas veces hemos estado frente al adulto mayor que requiere de una mano para poder cruzar una calle, para subir unas escaleras, para recibir una orientación y de pronto nos tornamos un poco indiferentes porque de pronto la cotidianidad, el afán del día a día nos lleva a que ese abuelo, ese adulto mayor, no reciba el cuidado que merecería de parte de nosotros. ¿Cuántas veces de pronto podemos tenderle la mano a una persona que esté padeciendo un malestar en su estado de salud? Entonces, por ejemplo, ayer yo pasaba por un sitio público y una persona, una dama, aproximadamente unos 25 años, comenzó de manera inesperada a convulsionar. pero yo veía con preocupación que pasaban las personas porque alcancé a ver a cierta distancia y pasaban las personas por el lado de esta persona con cierto estado de indiferencia y llegaron algunos curiosos que poco aportaban a la situación de salud que estaba experimentando esta mujer. Entonces, ¿qué puedo hacer o cómo puedo de pronto si no tengo el conocimiento de salud para manejar un estado convulsivo de alguien? ¿Cómo puedo pedir ayuda y preguntar quién sabe de salud? ¿Hay un médico en esta zona? ¿Hay una enfermera? Sí, generar una alerta y de pronto acercarme a la persona no me le voy a acercar digamos a una corta distancia porque no sé su estado también cómo me puede afectar a mí pero de pronto expresarle una frase decirle a esta persona tranquila ya vamos a estar contigo vamos a llamar una ambulancia preguntar dentro de estos curiosos que yo debería aprovechar de una manera positiva pidiéndole a alguien expresamente tomando el liderazgo y decirle tú me puedes colaborar llama al 1, 2, 3 y por favor reporta que necesitamos una ambulancia entonces el cuidado por el otro también es un aspecto importante dentro de esa conservación de un muy buen ambiente y también en cuidar nuestro entorno nuestro ecosistema porque nosotros hacemos parte de él hay una un aspecto que tiene que ver con el cuidado del planeta y en nuestro programa en gestión de la seguridad y salud laboral reflexionamos sobre un conjunto de palabras que se encuentran en una agenda que está publicada ya va a ser 10 años se publicó en el año 2015 y que habla de algo que se denominan los objetivos de desarrollo sostenible los objetivos de desarrollo sostenible son un conjunto de acciones que la organización de las naciones unidas ha contemplado ya consolidado en esta agenda 2030 para poderle ayudar a nuestro planeta lastimado por nosotros mismos hay unos objetivos que yo quiero invitar a que ustedes puedan ver por ejemplo el objetivo número 12 habla sobre producción y consumo sostenible como estábamos consumiendo nosotros la energía que llega a nuestro hogar como estamos propendiendo por ahorrar el agua por ahorrar algunos de los de las fuentes energéticas como la luz el mismo gas hablan del agua y de la energía los objetivos de desarrollo sostenible 7 y 8 que estamos haciendo para no contaminar las fuentes de agua que estamos haciendo por el cambio climático porque decimos que el planeta tierra está incrementando en grados celsius y hablan los científicos en dos grados celsius su temperatura terráquea es algo preocupante por eso es que estamos viendo países que están ardiendo en llamas y que los los sistemas de bomberos de estos países no dan abasto para poder apagar los incendios forestales y acá entonces hay unos tópicos importantes sobre los cuales nuestro desarrollo curricular contempla cuando hablamos por ejemplo del sistema de gestión ambiental el mejoramiento del bienestar está asociado con esto la identificación de una huella ambiental que permita que las empresas que la industria y que inclusive nosotros como individuos podamos poder hacer desaparecer esa huella que le estamos dejando al planeta tierra la planificación y controles que tiene que ver con un componente de calidad el manejo de los residuos las buenas prácticas ambientales y las actividades de voluntariado corporativo que nos llevan a que a nivel de la empresa de la organización de la compañía podamos conservar el medio ambiente tenemos aspectos que tienen que ver con el cuidado como tarea profesional y entonces acá nosotros hablamos de que desde la misma formación del gestor en seguridad y salud laboral nuestro programa se preocupa porque nuestro futuro prevencionista nuestro futuro graduado no solamente tenga un conjunto de conocimientos en lo que tiene que ver con la seguridad industrial con la higiene ocupacional con los riesgos con los peligros con los factores que tienen que ver con todo este componente sino que también pueda estar embebido en unos componentes no solamente éticos sino también propiedad que tengan que ver con la ética específica de la profesión como lo hacen algunas profesiones que son ejemplo a seguir y que tienen que ver con el cuidado de la salud hay un personaje que acabo de resaltar en esta diapositiva que es Flores Nightingale es una enfermera italiana que fue una de las pioneras que comenzó a introducir ese concepto de cuidado como tarea profesional no dejamos desde la perspectiva de nuestro programa que el cuidado de la salud o el cuidado de las personas debe estar en un profesional o en un auxiliar en enfermería debe ser también una misiva de nuestros prevencionistas graduados de el programa en gestión de la seguridad y salud laboral y acá lo vamos a ver entonces ya como tarea profesional quienes se encargan del cuidado de los otros pero que debe ser una preocupación de toda la humanidad en general acá resaltamos entonces esas profesiones y sumamos la profesión de nuestros graduados enfermeras médicos terapeutas administrativos auxiliares psicólogos y por ende nuestro gestor de la seguridad y salud laboral el cuidado de la salud entonces tiene varios momentos que van a estar reflejados en los tópicos que tenemos allí resaltados la organización de la mundial de la salud nos lo recomienda y es que llevar un estilo de vida saludable en nuestra cotidianidad personal la alimentación el desarrollo de ejercicio la consulta a un médico cuando sienta alguna afección de la salud contar con un tiempo para cuidar la salud es decir para consultar así sea que me sienta bien que sienta que no tengo ningún tipo de afección pero que en algunos casos de manera silenciosa puede estar y que a tiempo se puede determinar y también siempre contemplar que si yo no conservo esas condiciones de cuidado de la salud o de autocuidado me voy a ir al otro extremo que es obviamente la enfermedad continuamos y entonces acá voy a dejar algunas consideraciones y es que desde nuestro programa en gestión de la seguridad y salud laboral la información desde la investigación respecto a la necesidad del autocuidado en los profesionales de la salud puede llegar a ser muy escasa nosotros vamos a encontrar por ejemplo personal de enfermería padeciendo unos altos niveles de estrés médicos que pueden llegar a agotarse por las largas jornadas de trabajo o también por el mismo impacto que puede llegar a generar el rol y el trabajo que desarrolla en la cotidianidad también que hay profesionales de la salud que no reconocen la importancia del autocuidado y lo importante que es para poder cuidar a los demás entonces hemos encontrado en estos aspectos unos tópicos interesantes y dado que nuestro programa propende por la salud laboral esto se pueda convertir en una cultura de todo graduado de nuestro programa hay una importancia de poder planificar respecto a la gestión del riesgo psicosocial en las organizaciones esto es algo que se trabaja no solamente en nuestro programa de gestión de la seguridad y salud laboral sino también en nuestra escuela de psicología talento humano y sociedad desde los programas que oferta la escuela principalmente nuestro programa de psicología este abordaje del autocuidado entonces lo voy a dejar planteado en dos preguntas la primera cuánto tiempo dedico a la autocuidado yo quisiera que entonces ustedes de una manera reflexiva se llevaran esta pregunta y ustedes pudieran con mucha consistencia coherencia utilizando la misma palabra cuidado puedan evaluar las consecuencias de no dedicarle el tiempo que amerita nuestro organismo para ese autocuidado cuánto valor le doy a mi vida a mi bienestar cuánto valor le doy a poder mantener un estado saludable para poder trascender a mi familia para poder ver crecer a mis hijos para poder cumplir mi proyecto de vida y la otra pregunta es qué programas actividades realizan las organizaciones para fortalecer el autocuidado como trabajador como colaborador como desde mi empresa desde mi compañía desde mi microempresa desde mi sitio de trabajo estoy fortaleciendo ese autocuidado como con un buen consejo le puedo indicar a mi compañero que se preocupe por él mismo y entonces ahí con el ejemplo estoy enseñando pero también me estoy preocupando por el otro tenemos algunos grupos estudiantiles el programa en gestión de la seguridad y salud laboral cuenta con un semillero de investigación que trabaja desde su mismo nombre semillero CULPREP es el semillero de cultura de la prevención de la prevención del riesgo y yo dejo acá el psicosocial para poder reflexionar recuerden ustedes que cuando nosotros gozamos de una buena salud mental nuestros otros sistemas pueden o les ayudamos a que puedan funcionar de una manera armónica acá vemos entonces algunos factores psicosociales en las organizaciones algunos que son extralaborales es decir lo que tiene que ver con la vida personal en familia o por fuera de la organización de cada uno de los colaboradores los intralaborales de allí la importancia de que exista un excelente clima laboral y también aquellos factores individuales por eso hablábamos de una comunicación asertiva por eso hablábamos de una inteligencia emocional y entonces cuando este ciclo que estamos viendo acá lo extralaboral o personal lo laboral y lo que es inherente a mis rasgos de personalidad no funciona de una manera armónica aquí vamos a encontrar que esa práctica del autocuidado se comienza a diluir un poco hay una resolución que es la 2646 del año 2008 que habla de esto y entonces hay un sinnúmero de documentos leyes resoluciones decretos diarios oficiales que nosotros contemplamos en el módulo de legislación en salud laboral entonces la parte legislativa nunca va a quedar por fuera de nuestro plan de estudio y acá vamos a encontrar algunas estrategias ya para ir cerrando un poco esta esta intervención que tienen que ver con situaciones cotidianas y también con la salud mental estilo de vida saludable de esto puede haber una gran teoría pero puede ser que las personas lo apliquen poco dormir de una manera agradable y en un tiempo prudente seguramente hay algunas actividades por ejemplo el estudio que no nos van a permitir dormir diariamente 7 horas pero cuando yo lo hago lo voy a hacer con calidad y cuando me voy a la cama voy a descansar plenamente si me voy a desconectar del estudio del trabajo voy a aprovechar el sueño para que se convierta en un sueño reparador voy a trabajar por poder consumir los alimentos en el horario ideal de pronto no tengo el tiempo suficiente para preparar un buen desayuno pero por lo menos preparo algo rápido nutritivo que me permita a primeras horas del día poder comenzar esa función digestiva pero adicionalmente voy a consumir los alimentos de una manera porcionada durante el día voy a comer una fruta a media mañana voy a consumir mi almuerzo puede ser que no tenga una hora completa pero que esos 40 minutos o 45 minutos que estoy utilizando para tomar los alimentos del mediodía los aproveche plenamente va a ser un momento en donde me voy a desconectar laboralmente y también de otros distractores no va a ser la oportunidad para ver el noticiero con las noticias desagradables y que mi organismo mi sistema nervioso pueda procesar esos alimentos de la mejor manera voy a regresar nuevamente a mi entorno laboral y así sucesivamente voy a terminar el día con un consumo de alimentos que sea acorde a mi metabolismo voy a tener un baño diario corporal que me permita mantener un aseo físico que me permita estar saludable también me voy a dedicar tiempo para algunas acciones de poder mejorar mi apariencia física cuando me encuentre abatido por algo voy a buscar mi red de apoyo voy a dirigirme a las áreas de bienestar del sitio de trabajo en donde yo me encuentro o por mi sistema de salud también puedo buscar esa red de apoyo del médico del psicólogo muchas personas piensan que ir al psicólogo es atribuible a aquella persona que de pronto tiene un estado mental deteriorado y no es así el psicólogo me puede brindar pautas importantes para poder continuar en mi proyecto de vida y también el servicio de salud mental cuando yo sienta que mi salud mental no va por buen camino entonces puede ser que yo esté experimentando ansiedad puede ser que esté experimentando depresión puede estar experimentando una angustia una situación emotiva sentimental que requiera ya inclusive de una terapia farmacológica tener adherencia al tratamiento cuando se trata de usar los medicamentos es saludable yo debo adherirme al tratamiento y cumplir con lo que dice el médico a veces hay medicamentos que de pronto pueden presentar un efecto colateral o un efecto secundario lo debo consultar con mi médico con mi psiquiatra cuando es psicólogo clínico que ha prescrito con el psicólogo y en este orden de ideas yo puedo utilizar todas estrategias todas estas estrategias perdón para poder entrar en ese panorama del autocuidado a propósito de la situación acontecida el 17 de agosto de 2023 hablaba de esto y entonces recibíamos comentarios de nuestros estudiantes que recomendaciones profesores nos pueden brindar desde el programa en gestión de la seguridad y salud laboral entonces veía un video educativo de nuestra institución en donde nos daban recomendaciones para actuar para evacuar para poder mantener la calma durante un sismo para poder abordar una posición dentro del lugar en donde me encuentro el recinto en donde estoy para poder esperar que pase el movimiento telúrbico no entrar en pánico ayudar a a calmar al resto de personas entonces miren acá vamos a encontrar algunas situaciones importante el autocuidado en emergencias y desastres es bien importante cuidar especialmente de sí mismo es algo fundamental y no cuido de sí mismo cuando entro en pánico entonces por ejemplo ayer yo trataba de darle tranquilidad y paz a las personas que tenía a mi alrededor entonces después del sismo me decían pero como puedes estar tan tranquilo tú eras quien nos decía tranquilos vamos a evacuar de manera organizada cómo es que se te puede venir a la mente esto en una situación tan angustiosa es que es peor cuando yo entro en pánico escuchábamos las noticias de que una persona que se lanza del séptimo piso precisamente porque entra en pánico y eso lo desestabiliza emocionalmente y pierde esa noción del daño que puede tener al lanzarse de esta altura tomar conciencia de las tensiones y tratar de estar tranquilo es algo que no debe faltar en este momento respirar de una manera profunda y estar concentrado en el paso a paso elegir la mejor ruta o el mejor lugar para esperar que pase la situación difícil hay que expresar los sentimientos para poder movilizar esa experiencia difícil pero al expresarlo me puedo apoyar en la otra persona le puedo decir que me siento intranquilo o que me ayude a evacuar pero no actuar de una manera desenfrenada aprender a respirar lentamente relajar los músculos aunque yo tengo que ser sincero con ustedes en algo si por ejemplo algo en lo cual yo quiero comenzar a trabajar es en esto en la relajación de los músculos ayer cuando ocurrió esta situación a pesar de que yo trataba de imprimirle calma a quienes estaban a mi alrededor algo que puedo experimentar es que yo me tensiono bastante y luego experimento eso en la fatiga muscular que queda en mis músculos entonces fíjense que todos a pesar de tener algunos ciertas habilidades para poder actuar de la manera pertinente y coherente debemos fortalecernos en algo yo debo reconocer que esto es algo en lo cual debo trabajar para una futura oportunidad evitar abrigar expectativas perfeccionistas entonces yo no yo no yo no llamo la atención en ese momento porque puedo de pronto hacer que una persona que intenta calmarse entre en crisis entonces es algo que debemos tener allí muy presente después cómo sería el autocuidado después de una situación de esta alimentarnos de manera balanceada puede ser que nos nos quede una situación emocional ayer habían personas que de pronto no podían conciliar el sueño por el mismo temor de ir a experimentar alguna réplica que de hecho en la ciudad de Bogotá la sentimos sobre las 8 y 15 de la noche yo tengo que ser sincero y yo no alcancé a sentir pero hubo personas que estaban a mi alrededor que volvieron a entrar en crisis incorporarse a la rutina de ejercicios es decir de poder mantener digamos ejercitado el el la cotid perdón la cotidianidad para evitar situaciones ya asociadas a la salud buscar contacto con la naturaleza ayuda enormemente yo de hecho hoy busqué esa oportunidad para poder bajar un poco la tensión que deja un día acompañado de trabajo pero también del estrés que genera este tipo de situaciones traté de descansar y de dormir tratando de estar tranquilo aunque también no puedo negar que en algunos momentos de la noche tuve momentos en donde me levanté miré a mi entorno y traté de buscar nuevamente el sueño evitar disminuir un sufrimiento con el abuso de alcohol y drogas no es conveniente y fortalecer esas redes de apoyo social y familiar algunas herramientas del autocuidado en los ambientes laborales y en la vida cotidiana entonces ya con esto vamos cerrando mis queridos participantes nuestra intervención nuestra charla del día de hoy establecimiento de límites planificación y organización es muy importante que nosotros nos podamos organizar en la cotidianidad y cuando yo digo planificar y organizar tiene que ver desde mi sitio de vivienda si mi sitio de trabajo y los hábitos que tengo por ejemplo en los horarios si técnicas de relajación y actividad física entonces es importante que nosotros podamos experimentar el beneficio que tienen algunas terapias alternativas yo les mencionaba por ejemplo el uso de aceites esenciales la aromaterapia ubicar en algún lugar específico del hogar o inclusive del ambiente laboral un infusorio con una esencia pero también puedo utilizar otras terapias por ejemplo puedo hacer meditación si puedo dedicar tiempo para poder utilizar el esparcimiento en un tiempo libre la alimentación saludable y el descanso adecuado puede ser que no aplique para algunos de nosotros por ejemplo yo trabajo yo soy docente de la institución pero también soy estudiante de un doctorado entonces es posible que tenga unas jornadas bastante largas pero cuando decido tomarme un tiempo para descansar lo hago con mucha calidad en esta cuarta quiero recomendarles una situación que la misma tecnología ha traído y es la desconexión digital hay personas que se han vuelto dependientes del teléfono del equipo celular y entonces esto también genera una carga mental importante si a veces hay que desconectarse y decir voy a almorzar pero no voy a mirar el celular mi líder deberá comprender que es el tiempo para tomar mis alimentos a no ser que tenga una situación que sea de suma importancia que deba revisar pero de lo contrario voy a tener una desconexión digital y tiempo para pasar el tiempo para pasatiempos socialización y trabajo en equipo esto es importante hoy en día digamos quien no trabaja en equipo tiende a sobrecarga laboral y a manejar altos niveles de estrés y la formación y desarrollo personal junto a la práctica cotidiana del autocuidado y emocional debo trabajar en el día a día por fortalecer estas herramientas de autocuidado y también emocionalmente lograr ser una persona equilibrada entonces mis queridas mis queridos y queridas personas que prestaron su atención para escucharme quiero agradecerles mucho por estar acá por conocer un poco más sobre nuestro programa en gestión de la seguridad y salud laboral al cual están todos completamente invitados a conocer a seguir recorriendo a explorarlo y desde el programa el equipo docente nuevamente nuestra coordinadora académica nuestra directora de escuela estaremos todos muy atentos para poder acompañarlos si se diera el caso con alguna temática que les parezca relevante desde nuestro programa y también a conocer cualquier aspecto que les pueda llamar la atención del mismo entonces nuevamente muchas gracias les deseo una bonita noche y si existe alguna pregunta o algo que se quiera comentar entonces quedo a su completa disposición listo entonces esperemos si algún chico quiere realizar una pregunta finalizada ¿sabes? 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 ¿sabes?